Un salto bárbaro. ¿El ministerio tiene algún tipo de influencia en esto? ¿Hay alguna forma en la cual el gobierno también pueda impactar en esto para evitar que aquellas personas que teniendo determinada condición económica puedan realmente tener un acceso a una vivienda también? Sí, bueno, fíjate, sin duda que eso es parte, yo no tengo ninguna duda al respecto, eso es parte de la guerra económica a la que estamos sometidos. ¿Quién fija el precio de las viviendas de lo que llaman mercados secundarios, las viviendas usadas? El que fija esos precios es sin duda la burguesía, a través de unas páginas web. Si alguna persona que tiene una vivienda en cualquier ciudad del país y decide venderla, le fija el precio de acuerdo a lo que dicen a través de estas páginas web que tienen, digamos, alta circulación. Sin duda, pero son el referente para que el común fije el precio de venta de su vivienda. Ahora, es un precio totalmente irreal, un precio que cayó en un esquema especulativo que no tiene ningún sentido. Eso que tú dices, una vivienda que podía costar 600 mil bolívares, ahora, hoy, pueden pretender venderla en 2 millones de bolívares. Bueno, primero, nosotros no estimulamos eso, todo lo contrario, permanentemente lo denunciamos. ¿Cómo combatirlo? Por una parte, construyendo más viviendas, enseñando, libro abierto, cuánto cuesta realmente producir una vivienda. Nosotros hoy tenemos unos montos topes de producción de 360 mil bolívares por unidad de vivienda, por apartamentos, cuando no se requieren grandes movimientos de tierra, pilotajes, etcétera. Eso es lo que puede costar. De manera que cualquier persona se puede hacer una idea que sobre los 350 mil bolívares, o hay una razón muy específica de costos necesarios para poder construirla, o tiene un componente especulativo muy, muy grande. Por aquí, fíjese, María José D. Uno nos escribió lo siguiente, ¿no le parece que el préstamo o aporte de Banabi está fuera de contexto, cuando lo más barato de un apartamento es 1.500? Además, los préstamos a través de Banabi, ¿no?, se hacen esto. Sí, fíjate, nosotros tenemos unos topes allí, hoy en día es hasta 350 mil bolívares por unidad de vivienda. Nosotros no podemos aumentar desmesuradamente esos topes, porque haríamos el juego a la burguesía amarilla. Nosotros no podemos permitir que se legitime un costo o un precio de venta que es totalmente irreal. Que cuando nosotros vamos realmente a los costos de producción, nos damos cuenta que el costo de producción puede ser cerca del 15 o el 20% del precio que se pretende vender. Tenemos que seguir, entre todos, construyendo el acuerdo nacional que está impulsando el presidente Nicolás Maduro en todos los sectores de la economía para controlar ese desato que hay con el tema de los precios en todos los ámbitos y que es impulsado sin duda desde un plan que pretende debilitar a la revolución bolivariana. El control no pasa por sanciones también, ¿hay alguna forma de sancionar? De allí el llamado que está haciendo nuestro presidente respecto a la ley habilitante. Se necesita tener una base legal que permita sancionar la especulación de manera severa. No es posible que alguien que sepa que la construcción de una vivienda puede estar en el orden de 400, 500 mil bolívares por unidad y lo pretenda vender en 3 millones de bolívares. Esa diferencia que hay entre el costo de producción y el precio de venta pretendido es la magnitud de, bueno, las agallas de quien hace el negocio y esas agallas van en medida del alejamiento del proceso revolucionario. Mientras más haya diferencia entre el costo de producción y el precio de venta más podemos tildar nosotros de enemigos de la patria, enemigos de la revolución a quienes lo practican.